¿Cómo es dedicar tu vida al cosplay? Descubramoslo juntos en esta Elelealdia. Es hace 10 años que juego LOL y me enamoré perdidamente de Vayne y desde entonces hago cosplay. Siempre me acompaña mi mamá y me apoya mucho. La verdad ella es muy creativa, ella lo hace casi todo. Yo a veces no me doy mi opinión. Me gusta apoyarla, me gusta venir, me gustan sus eventos. Fue un trabajo muy largo, yo pensé que no lo iba a lograr. En un mes lo hice y aquí está. Representar otra versión de mí, que sería Vayne. Me siento muy afín a Vayne y su personalidad es muy yo, entonces me siento muy cómoda siendo Vayne. Pues es muy divertido, la verdad me gusta mucho y no podría vivir sin cosplay. Y con esto estamos al día con nuestra LLA. Nos vemos en las redes y en la arena. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!